¡Suscríbete al canal! Aunque tengo esta misión en Z, no entiendo por qué la tengo en Z, es la misión, la PQ, número 10, recordad que PQ significa Parallel Quest en inglés, misión paralela, misión secundaria, aunque tengo esta misión en Z, no tengo desbloqueado los bonus. Aquí podemos ganar Muro de Defensa y Andanada Incesante. Yo recomiendo en este tipo de misiones que utilicéis bastantes ataques definitivos, porque eso aumenta bastante el poder de la misión. Voy a ir con Jiren y con Goku Ultra Instinto y ayuda bastante luego a obtener diferentes objetos o a obtener buenas puntuaciones. ¿Vale? Quiero decir la cosa a su nombre, quiero comentar cómo se llama todo con el nombre pertinente y ahora lo que tenéis que hacer es recargar el Ki. Yo lo que hago es recargar el Ki y lanzar mi primer ataque definitivo, ¿vale? Y lanzárselo a Bardock. Yo se lo lanzo a Bardock. Reviento a los dos. Y meditación. Meditación, yo lo siento. Hago meditación. ¿Vale? Todo el Ki hacia arriba, ¿vale? Todo el Ki hacia arriba y lo único que hago es irme a la siguiente misión. Y si hay algún... Bueno, irme al siguiente mapa, al siguiente punto. Si hay algún enemigo, intento derrotarlo con una habilidad especial, con una habilidad definitiva. Como por ejemplo el Napa, que lo tengo ahí. Le he dado. Vale. Se abre un portal. Cargamos el Ki, es muy importante. Claro, si aquí tengo dos portales. Súper sean Dios. Aquí tengo dos portales. Tengo el sitio de aterrizaje, que a lo mejor hay algo aquí, ¿eh? A lo mejor hay algo, ¿vale? No recuerdo muy bien la misión, a lo mejor hay algo. Tengo el sitio de aterrizaje y luego tengo otro que tampoco sé muy bien qué finalidad tiene. Porque aquí... A ver, ¿aquí qué hay? Vale, tengo a Kerelin aquí, ¿no? A lo mejor. Vale, me da todo el Ki. Pero nada más. Aquí no tengo nada más. Vale, pues aquí la he liado un poco. He de decir, gente, que aquí la he liado un poco, porque no tenía nada más. Pero bueno, como estáis viendo... Simplemente tenéis que ir a los diferentes puntos. Yo voy a ir al del fondo. Vale. Y ya estaría. Voy a ir al del fondo. Y ya estaría, gente. Voy a ir al del fondo y ya estaría. Aquí sí que tengo a Vegetta. Y ahí sí que puedo lanzarle una habilidad. Que si lo reviento... Vale, sería espectacular. Perfecto. Que venga quien sea, que venga quien sea. Yo meditaría antes. Vale, yo meditaría antes. Meditación es una buena habilidad. Vale. Vale, y medio de las montañas. Estas misiones que estamos haciendo son gratuitas. Si te compras el Xenoverse 2, las vas a tener gratuitas. Tengo que beber, porque de hablar tanto... Vale. ¿Ahora dónde tendría que ir? Pues yo creo que a derrotar a este enemigo... Pero hay varias cosas por ahí, ¿eh? Vale. Bueno, 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 bueno. Bueno. Pues nada, Z, misión completada. Supongo que si vas a algún mapa diferente, te salta el bonus, ¿vale? A mí no me ha saltado. Fragmento de aura, no tenemos la habilidad. Si cambiáis de mapa y no vais al sitio que he ido yo, probablemente tengáis otra actividad donde se desbloquea una especie de bonus y donde podéis conseguir esta habilidad, ¿vale? Nosotros estamos haciendo las misiones para que veáis Cuáles son y cómo se hacen, para que tengáis Una guía en el canal, ¿vale? Así que es importante Que le deis al botón de like, que activéis la campanita Que os suscribáis si no estáis suscritos Para todo esto, pues tenerlo controlado ¿No? Por así decirlo Gente, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarme En esta fantástica aventura, es espectacular Que me estéis acompañando aquí, espero que le deis al botón de like Que me sigáis en Twitch para directos de otros videojuegos Y nada, nos vemos En un nuevo vídeo, aquí en el canal Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí De verdad, y por acompañarme en esta Fantástica aventura Mi nombre es Marc, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima, chao